73 paquetes de cocaína fueron hallados en las llantas del camión de color blanco con verde de placa ASB 943, intervenido a las 3 de la mañana en Acopalca, Palián. Buenos días. Efectivamente, la Policía Nacional ha ejecutado una operación policial de control vehicular e identidad de personas en la zona de Acopalca, en el sector de Palián. En esta operación se ha logrado un importante hallazgo de este vehículo, este vehículo camión, donde iba trasladada a cinco personas, entre ellas una mujer, con dos pequeños niños. Lo importante aquí es que dentro de las llantas tenían un candidato paquetes de cocaína. Este operativo es realizado por la Policía Nacional del Perú, Gopar, Unidades Especiales, mientras que el Ministerio Público estaba recogiendo huellas dactilares. Entre los intervenidos en calidad de detenidos se encuentran cinco personas que estaban en el interior del vehículo. Ellos fueron identificados como Antonio Tello Mesa, de 37 años, conductor del camión. Caín Ubaldo Vicaña, 41 años. Relinda Mesa Tapia, de 21 años. Williams Galindo Cóndor, de 32 años. Y Abel Avelino Galindo Cóndor. La droga sería del braen, venía en la ruta que viene de la carretera que viene de Huachucolpa y con dirección a nuestra ciudad de Huancayo. Una de las detenidas, Relinda Mesa, joven madre, se encontraba con sus dos menores hijos en medio de este operativo. La droga tenía como destino Huancayo. Es una importante operación que ejecuta la Policía Nacional a través de la comisaría de Chupaca y las unidades especializadas como es el Gopar. Los detenidos serán investigados para saber el grado de responsabilidad en este golpe al narcotráfico. La droga, la droga, la droga. La droga, la droga.